¡Tarán! ¡A ver, descontento! ¡A ver, descontento! En la cena dice, ¿dónde está mi queso? ¿Dónde está? Mamá zombi en la cena dice, ¿dónde está? Golpeando la tierra, tierra Mano zombi en la cena dice, ¿dónde está? Mi pan tostado, ¿dónde está? Hermano zombi en la cena dice, ¿dónde está? Golpeando la tierra, tierra Hermano zombi en la cena dice, ¿dónde está? Mi muffin, ¿dónde está? Hermano zombi en la cena dice, ¿dónde está? Golpeando la tierra, tierra Bebé zombi en la cena dice, ¿dónde está? Mi leche, ¿dónde está? Bebé zombi en la cena dice, ¿dónde está? Golpeando la tierra, tierra Abuela zombi en la cena dice, ¿dónde está? Abuela zombi en la cena dice, ¿dónde está? Mis dientes, ¿dónde están? Abuela zombi en la cena dice, ¿dónde están? Golpeando la tierra, tierra Familia zombi después de cenar hacen así Hacen así, hacen así Familia zombi después de cenar hacen así Corriendo por el cementerio ¡Jajajaja! Era así una vez, había un zombi El zombi tiene un monstruito Un monstruito, un monstruito El zombi tiene un monstruito Que es baboso y verde Y a donde el zombi iba, el zombi iba, el zombi iba Y a donde el zombi iba, el monstruito iba Le siguió hasta el cementerio Cementerio, cementerio Le siguió hasta el cementerio En medio de la noche Cuando los esqueletos bailan Esqueletos bailan Esqueletos bailan Cuando los esqueletos bailan Bajo la luz de la luna El zombi se comió unos bichos Comió unos bichos Comió unos bichos El zombi se comió unos bichos Y los compartió Me vieron un hombre Baje asqueroso Baje asqueroso Baje asqueroso Me vieron un hombre Baje asqueroso Y el monstruo eructó El zombi tiene un monstruito Un monstruito, un monstruito El zombi tiene un monstruito Que es baboso y verde Yoni, Yoni Si, papá Comiendo caramelos Si, papá De qué color son Rojo, papá Abre la boca Ja, ja, ja Yoni, Yoni Si, papá Comiendo chupa chups Si, papá De qué color es Si, papá Abre la boca Abre la boca Ja, ja, ja Joni, Yoni Si, papá Comiendo gelatina Si, papá De qué color es De qué color es Abre la boca Abre la boca Ja, ja, ja Las ruedas del autobús Rodando van Rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del autobús Rodando van Por el cementerio El vampiro en el autobús La mamía en el autobús La mamía en el autobús Dije Por el cementerio Los esqueletos en el bus Se rompen los huesos Rompen los huesos Rompen los huesos Los esqueletos en el bus Se rompen los huesos Por el cementerio Los zombis en el bus Quieren bailar Quieren bailar Quieren bailar Los zombis en el bus Quieren bailar Por el cementerio El monstruo en el bus Pregunta ¿Dónde está el chofer? ¿Dónde está el chofer? ¿Dónde está el chofer? El monstruo en el bus Pregunta ¿Dónde está el chofer? Por el cementerio Las ruedas del autobús Rodando van Rodando van Las ruedas del autobús Rodando van Por el cementerio A esta bruja Lo que más me gusta Es hacer hechizos A su escobar Con el knack Pariwack Ella arroja un hueso Y se marcha a dormir A este zombie Lo que más le gusta Es comerse A los bichos Con el knack Pariwack Ella arroja un hueso Y se marcha a dormir Shhh Ay, respiro Lo que más le gusta Es salir de su ataúd Con el knack Pariwack Él arroja un hueso Y se marcha a dormir Al esqueleto Lo que más le gusta Es bailar Sobre las lápidas Con el knack Pariwack Él consigue huesos Y se marcha a dormir No es Thai automólico Así Una vez Con el knack Pasa Estás durmiendo, estás durmiendo Vampiro, vampiro Sal del ataúd, sal del ataúd Te atraparé, te atraparé Estás llorando, estás llorando Monstruo enojado, monstruo enojado Aquí tienes un dulce, aquí tienes un dulce Ahora puedes eructar, ahora puedes eructar Estás riendo, estás riendo Bruja tenebrosa, bruja tenebrosa La poción ya está en su punto, la poción ya está en su punto En la caldera, en la caldera Estás hambriento, estás hambriento Escalofriante zombie, escalofriante zombie La tarta está en el horno, la tarta está en el horno Listo para comer, listo para comer Están abucheando, están abucheando Fantasmas enrojados Les deseo feliz Halloween Les deseo feliz Halloween Muy adiós, muy adiós ¡Eliz Halloween! ¡Eliz Halloween! Rema, 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 rema tu barca con miedo hacia la orilla Asustado y temblando, tú llegarás y con ganas de gritar Rema, rema, rema tu barca con miedo hacia el río Lleno de zombies la orilla estará y del susto tú temblarás Rema, 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 rema tu barca con miedo hacia el mar Asustado y temblando, tú estarás y cuidado con los esqueletos Rema, rema, rema tu barca con miedo hacia el estanque La bruja te va a echar un hechizo y ven mientras estallará La bruja te va a yung-se ¡Va en la laisse! Lo noto Heeeeeeeeeee ... Si te gusta estar contento Rompe tus huesos Tus huesos Si te gusta estar contento Rompe tus huesos Tus huesos Si te gusta estar contento Muy contento Muy contento Si te gusta estar contento Rompe tus huesos Tus huesos Si te gusta estar contento Rompe tus dedos Tus dedos Si te gusta estar contento Rompe tus dedos Tus dedos Si te gusta estar contento Muy contento Muy contento Si te gusta estar contento Rompe tus dedos Tus dedos Si te gusta estar contento, muy contento, muy contento Si te gusta estar contento, prepara un brebaje Si te gusta estar contento, prepara un brebaje Si te gusta estar contento, muy contento, muy contento Si te gusta estar contento, prepara un brebaje Si te gusta estar contento, ríe así Si te gusta estar contento, ríe así Si te gusta estar contento, muy contento, muy contento Si te gusta estar contento, ríe así ¡Feliz Halloween! ¡Pasen un día terrorífico! ¡Feliz Halloween! ¡No más arañitas gateando por la red! ¡Cuatro arañitas gateando por la red! ¡Una tropezó y su cabeza golpeó! ¡Papá llamó al doctor y éste le contestó! ¡No más arañitas gateando por la red! ¡No más arañitas gateando por la red! ¡Tres arañitas gateando por la red! ¡Una tropezó y su cabeza golpeó! Papá llamó a Locoria y se le contestó ¡No más arañas! Dos arañitas gadeando por la red Una tropezó y su cabeza golpeó Papá llamó a Locoria y se le contestó ¡No gates más! Una arañita gadeando por la red Esta tropezó y su cabeza golpeó Papá llamó a Locoria y se le contestó ¡Pon a las arañas de vuelta a gatear! ¡Chau! ¡Uuuh! Uno, dos, tres, cuatro Cinco cocodrilos fueron a nadar Uno se golpeó y un diente se rompió Papá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡No más cocodrilos nadando en el agua! Uno, dos, tres Cuatro cocodrilos fueron a nadar Uno se golpeó y un diente se rompió Papá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡No más cocodrilos nadando en el agua! Uno, dos, tres Cocodrilos fueron a nadar Uno se golpeó y un diente se rompió Papá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡No más cocodrilos nadando en el agua! Uno, dos cocodrilos fueron a nadar Uno se golpeó y un diente se rompió Papá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡No más cocodrilos nadando en el agua! Uno se golpeó y un diente se rompió Papá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡No más cocodrilos nadando en el agua! Ningún cocodrilo fue a nadar Nadie se golpeó y un diente se rompió Papá llamó al doctor y el doctor le contestó ¡Todos tienen que ir al agua! ¡Ya! La pequeña Morfes no se sienta en su banco Y desayunando está Tiene una araña y se sienta a su lado Y Morfes se pone a correr La pequeña Morfes se sienta en su banco Y desayunando está Y desayunando está Viene una araña Y se sienta a su lado Y Morfes se pone a correr La pequeña Morfes se pone a correr La pequeña Morfes se sienta en su banco Y desayunando está Tiene una araña y se sienta a su lado Y Morfes se pone a correr Rema, rema, rema tu barca suave está a la orilla Feliz, 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 feliz Mi vida es muy feliz Rema, rema, rema tu barca suave está a la orilla Si alguna vez ves un caimán No olvides gritar Rema, 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 rema tu barca suave está a la orilla Si alguna vez ves un caimán No olvides gritar Rema, rema, rema tu barca suave está a la orilla Feliz, 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 feliz Feliz, 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 feliz Mi vida es muy feliz No olvides gritar Más energía básica Volada a la crimes Dada de de do 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 ¿ puzzle de celui de rises Time for your weather update ¿Sabes si��� a lasdas? Uh задачín ¿Están los goyentes? ¿Ah? 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 ¡Ay, Dios! Oveja negra ¿Cuántas manos tienes? Tengo cuatro bolsas llenas Una para Tim Otra para Leo Otra para Elfie Y otra para Pego ¡Bye! Oveja morada ¿Cuánta lana tienes? Tengo cuatro bolsas llenas Una para Tim Otra para Leo Otra para Elfie Otra para Pego Oveja azul ¿Cuánta lana tienes? Tengo cuatro bolsas llenas Una para Tim Otra para Leo Otra para Elfie Otra para Pego Tengo cuatro bolsas llenas 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 Papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermanito, hermanito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermanita, hermanita, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Pequeñito, pequeñito, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia del espacio, familia feliz, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? Tres gatitos que perdieron sus guantes, comenzaron a llorar Fueron a mamar, todos tristes a la par, hemos perdido los guantes, ¿qué? Son unos gatitos, muy traviesos, castigados sin pastel Miau, 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 castigados sin pastel Tres gatitos encontraron sus guantes, comenzaron a sonreír Fueron a mamar y ella le oyó, hemos encontrado los guantes ¡Genial! Por encontrar los guantes, mis lindos gatitos comerán ahora el pastel Miau, 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 comeremos el pastel Tres gatitos, tres gatitos, tres gatitos encontraron a sus amigos y compartieron el pastel Dieron gracias a mamar por el pastel, les encantó comerlo juntos Miau, 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 comeremos el pastel Miau, 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 coca ¿Listos? ¡Vamos! Conejito rojo, conejito rojo, conejito rojo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Conejito amarillo, conejito amarillo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Conejito verde, conejito verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Conejito azul, conejito azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Conejito morado, conejito morado, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia feliz, familia conejo, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo están? ¡Tres, dos, uno! ¡Ya estoy lista! ¡Vamos allá! Papá dinosaurio, papá dinosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Mamá dinosaurio, mamá dinosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Vamos allá! Hermano dinosaurio, hermano dinosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Hermana dinosaurio, hermana dinosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Bebé dinosaurio, bebé dinosaurio, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Sirena roja, sirena roja, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Sirena azul, sirena azul, sirena azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, ¿dónde estás? Sirena azul, sirena azul, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Sirena azul, sirena azul, sirena azul, ¿dónde estás? Sirena verde, sirena verde, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Sirena morada, sirena morada, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Familia sirena, familia feliz, ¿dónde estás? Aquí estamos, aquí estamos, ¿cómo estás? ¡Aaah! 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 El viejo magrano tenía una granja, ¡Aaah! Y en su granja tenía cerditos, ¡Aaah! Con un oink por aquí, con un oink por allá, por todas partes, ¡Oink! ¡Oink! El viejo magrano tenía una granja, ¡Aaah! 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 El viejo McDonald no tenía una granja. Ia, ia, io. Y en su granja hacía patitos. Ia, ia, io. Con un cuac por aquí, con un cuac por allá, por todas partes cuac, 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 cuac. El viejo McDonald no tenía una granja. Ia, ia, io. Ia, ia, io. El viejo McDonald no tenía una granja. Ia, ia, io. Y en su granja tenía vacas, i-a-i-a-yo Con un mu por aquí, con un mu por allá Por todas partes, mu-mu-mu-mu El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-yo El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-yo Y en su granja tenía ovejas, i-a-i-a-yo Con un mu por aquí, con un mu por allá Por todas partes, va-va-va-va El viejo McDonald tenía una granja, i-a-i-a-yo Y en su granja tenía ovejas, i-a-i-a-yo La araña Itzi Bitzi subió la canaleta Vino la lluvia y se resbaló El sol apareció y secó toda la lluvia Y la araña Itzi Bitzi volvió la canaleta La araña Itzi Bitzi subió la canaleta Vino la lluvia y se resbaló El sol apareció y secó toda la lluvia Y la araña Itzi Bitzi volvió la canaleta La araña Itzi Bitzi subió la canaleta Vino la lluvia y se resbaló El sol apareció y secó toda la lluvia Y la araña Itzi Bitzi volvió la canaleta La araña Itzi Bitzi subió la canaleta La araña Itzi Bitzi subió la canaleta Vino la lluvia y se resbaló El sol apareció y secó toda la lluvia Y la araña Itzi Bitzi volvió la canaleta La araña Itzi Bitzi subióola El sol apareció y se resbaló El sol apareció y se ve lo cual El sol apareccion el sol sabe El sol aparece y El solellow ola Tzu iba. El sol aparece y se ve la cuenta Y ya venació ¡Nio! ¡Chin! ¡Yay! ¡Linda lluvia vete ya! Otro día volverás, todos queremos jugar ¡Linda lluvia vete ya! ¡Linda lluvia vete ya! Otro día volverás, todos queremos jugar Lina lluvia vete ya Lina lluvia vete ya Otro día volverás Todos queremos jugar Linda lluvia vete ya Otro día volverás Todos queremos jugar Lila lluvia, vete ya Lila lluvia, vete ya Lila lluvia, vete ya Vete ya Cinco patitos fueron a nadar Y se pusieron a bucear La mamá dijo joc, joc, joc Pero solo cuatro volvieron nada más Cuatro patitos fueron a nadar Y se pusieron a bucear La mamá dijo joc, joc, joc Pero solo tres volvieron nada más Tres patitos fueron a nadar Y se pusieron a bucear La mamá dijo joc, joc, joc Pero solo dos volvieron nada más Dos patitos fueron a nadar Y se pusieron a bucear La mamá dijo joc, joc, joc Pero solo uno volvió nada más Solo un patito fue a nadar Y se puso a bucear La mamá dijo joc, joc, joc Pero nadie volvió junto a mamá Ningún patito fue a nadar Nadie se puso a bucear La mamá dijo joc, joc, joc Y los cinco volvieron junto a mamá Las ruedas del autobús rodando van Rodando van, rodando van Las ruedas del autobús rodando van Todo el día Los limpia parabrisas Hacen swiss, swiss, swiss Hacen swiss, swiss, swiss Los limpia parabrisas Swiss, swiss, swiss Todo el día La bocina del autobús Hace pipi, 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 pipi La bocina del autobús Hace pipi, pipi Todo el día El bebé en el autobús Hace bua, bua, bua Bua, bua, bua Bua, bua, bua El bebé en el autobús Hace bua, bua, bua Todo el día Las puertas del autobús Se abren y cierran Abren y cierran Abren y cierran Las puertas del autobús Se abren y cierran Todo el día Las ruedas del autobús Rodando van Rodando van Rodando van Las ruedas del autobús Rodando van Todo el día Estrellita Estrellita ¿Cómo estás? Brilla, brilla Sin parar Muy, muy lejos En el cielo Como un diamante Brillando estás Estrellita ¿Cómo estás? Brilla, brilla Sin parar Muy, muy lejos En el cielo Como un diamante Brillando estás Estrellita ¿Cómo estás? Brilla, brilla Sin parar Brilla, brilla El viejo ranjero Tenía un perro Que se llamaba Bingo P-I-N-G-O 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 Que se llamaba Bingo El viejo granjero Tenía un perro Que se llamaba Bingo P-I-N-G-O 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 Que se llamaba Bingo P-I-N-G-O P-I-N-G-O El viejo granjero Tenía un perro Que se llamaba P-I-N-G-O 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 Que se llamaba P-I-N-G-O 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 El viejo granjero tenía un perro que se llamaba Bingo Oh, 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 que se llamaba Bingo El viejo granjero tenía un perro que se llamaba Bingo Que se llamaba Bingo Que se llamaba Bingo